Noé, ¿por qué no me dijiste que Lorena había muerto y que habías traído a su hija Cassandra a nuestra casa? Bueno, yo iba a decírtelo todo en el momento que llamaron para avisarlo de la desaparición de la avioneta. Luego sufriste esa fuerte crisis nerviosa y no quise enterarte más. Como lamento que Lorena haya muerto, acabo de conocer a su hija y me apareció una muchacha encantadora. Me duele verla tan triste por la muerte de su madre. Sí está muy bien traerla. En estos momentos necesita sentirse apoyada y compartir su pena. Eres muy comprensiva, mi amor. Pensé que te molestaría no haberte lo consultado. En la ocurrencia, una buena esposa siempre apoya a su marido. Le prometo que trataré de ser una amiga para Cassandra. Me gustaría que fueras más que una amiga. Estebanía, esa muchacha, ella, bueno, yo... ¿Pasa algo, Lore? Hay algo que debes saber y luego que trates de entenderme. Necesito hacerte una confesión. ¿Qué tipo de confesión? Estefanía, Lorena y yo... ...durante nuestra época de estudiantes... ...vimos más que amigos. Entre ambos existe un romance. Ella fue mi primer amor. ¿Lo es? Y ese amor... ...seó Cassandra. Ella es mi hija. Mamá, me extraño tanto. Me he quedado tan sola. Porque aunque acabo de conocer a mi papá... ...él tiene a su lado a una mujer a la que ama... ...y tiene otra hija con ella. Y yo solamente recibiría mis hijas. Es justo que tenga que exigir agradecimiento... ...mientras él me da las obras de su cariño. Es justo. ¿Cassandra, tu hija? ¿Tu hija? ¿Eso quiere decir que Lorena y tú se siguieron viendo... ...durante todos estos años... ...a pesar de haberte casado conmigo? No, 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 Estefanía. No es lo que estás pensando. Ya te dije que fuimos novios en la universidad. Pero eso se acabó. Ella se desapareció de mi vida. Ustedes me engañaron, Noé. Y sé el papel de tonta. Le abrí las puertas de mí. ¡Cassandra! Te ofrecí mi amistad. Te ofrecí mi amistad. Sin saber que ustedes se habían amado el año pasado. Ni Lorena ni tú fueron honestos. ¿Por qué no me dijeron lo que nos había unido? Si no te dijimos nada, era por... Ahora... Ahora entiendo... ...tos viajes a Cancún. No era por mis hijos de trabajo. ¡Ibas a verla a ella! ¿Cómo puedes pensar eso? No ensucian la memoria de Lorena. ¿Yo estoy ensuciando su memoria? Ustedes hicieron algo peor conmigo. ¡Se burlaron de mí! ¡Me engañaron, Noé! ¡Ese engaño! ¡Nunca se lo voy a perdonar! ¡Me engañé! Lo que pasó entre Lorena y yo... ...con un error de la juventud. ¿Qué te hiciste? ¡Déjate que fue tu primer amor! No te prometes así, trato de entender. No quiero... ...oírte más. ¡No puedo! ¿Qué les parece cómico, no? Es una palapa muy cachetona, Capito. ¡Se ve muy bonita! Ya tenemos ocho donde adornes. Pueden pasar a conocer el interior de este maravilloso palacio playero. Es cierto que omití lo de mi noviazgo con Lorena... ...pero lo hice para no despertar tus celos. Pero te juro que eso terminó hace años. La volví a ver en aquel restaurante donde te la presenté. Lorena se dio cuenta que estaba casado y muy enamorado de ti. ¿Por qué tuviste que ocultarme que tenías una hija con ella? Simplemente porque yo no lo sabía. Lorena me reveló la verdad antes de morir. Créeme que yo desconocía que Cassandra fuera hija mía. ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te puedo creer! Roma sagrada... ...no te estoy mintiendo. ¿Qué va a pasar ahora, Noel? No lo sé. No te creo que seas comprensiva. Créeme que no son todo para mí. Pero Cassandra me necesita. No la puedo desaparar. Ella está sola en el mundo, compréndelo. No te preocupes. No voy a oponerme a que le brindes tu apoyo. Pero el dolor, la desilusión que siento por ti... ...solo me quedo grande. Por eso quiero pedirte algo. Hermosa. Llévate a Cassandra de mi casa. Y vete a vivir con ella. Esperaba otra cosa de ti. Mi chiquita. Pues mamá y yo vamos a dejarlas solas un momento. Iremos a la avioneta. ¿A qué van? Tu papito intentará arreglar la radio para pedir ayuda. Pórtense bien. Nosotras siempre nos guiamos muy bien. No sé, María. Tengo miedo que nunca salgamos de aquí. No llores que lloro. No llores que lloro. Carita. Una hija. Noé tiene una hija. Bueno... Don Adolfo. ¿Qué noticias me tiene? ¿Ya los encontraron? Sí. Y compranlo. No me moveré de aquí. Gracias. Me acabas de decir, Silvestre, que estabas hablando con Don Adolfo. Sí, Gabriel. Llamó para decir que él está en Miami. No han encontrado la avioneta. Pero qué barbaridad. A pesar de todo, Don Adolfo se ha mostrado oprimista. Y confía que... ...que de un momento a otro darán con ella. Así debemos estar nosotros. Confiando en que ellos muy pronto volverán a estar aquí. Estefanía está muy afectada. No quiere escuchar razones. Y sumado a todo lo que está pasando con Dulce María... ...sus papás y Chabelita... ...¿trataste de explicarle que tú desconocías la existencia de tu hija? Sí. Pero no me cayó Esperanza. Incluso hasta me pidió que me fuera de la casa con Cassandra. Sabía que cuando tu esposo se enterara de que soy tu hija me rechazaría. Cassandra, trata de comprenderla. ¿Qué quieres que comprenda? ¿Que en tu casa no hay un lugar para mí? ¿Que solo soy una carga en tu vida? Cassandra. Hija. ¡Cassandra! Voy a necesitar de tu ayuda para sacarla. Sí, mamá. Pásame un desarmador. ¡Cassandra! 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 Explané mucho a mi papacito de San María... ...pero muy pronto lo vas a ver... ...porque mi papá... ...es un gran componedor de radio, Chabelita... ...y vendrán a buscarnos en un gran avión. Lo que me pone triste es la pobre Revenenda. Ella es tan buena y sufriría la gran pena de lana... ...cuando sepa que tu hermano avión se murió. Eso es lo que tú crees, me puse. Pero estoy más vivo que tú. Llevaremos la radio hasta la palabra. Allí será más fuerte que repararla. Espera, Lucía. Pensaba que quizás todos nos hayan dado por muertos. Hacer milagro que Dulce María, sus padres... ...y la niña que los acompaña... ...estén con vida. Devuélvenos sanos y sanos. Te lo pedimos, Señor. ¿Qué les parece que ahora nos vamos a pescar? Gracias.